Carmen, y ya tenemos a Ronald. Aquí están conmigo. Carmen, a ver, cuéntame, tú vas a cantar una canción de Jenny Rivera, ¿no es así? Así es. Bueno, pues prepárate, porque Jenny Rivera, la diva de la banda, te manda este mensaje. Ay, Carmencita, querida socia, vamos a ser socias en esta canción. Quiero desearte muchísimo éxito. Échale muchísimas ganas, no te des por vencida, ten fe en ti misma. Siempre preocúpate por tu respiración y por agarrar fuerza. Que venga desde el estómago, que salga por la voz, para que puedas lucir como tú tienes que hacer. Les deseo mucha suerte. Quiero escuchar, querida socia, contigo. Muchísimas gracias a la diva de la banda, Jenny Rivera, por este enorme consejo. Muy bien. Te ves muy bella, vaya a tomar posición. Y Carmen ya, con toda la música en vivo, nos canta... Ahí está lista. Está lista. Querida socia. Querida socia. Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia. Querida socia. Querida socia, tú eres la noviecita, la renta tanita, yo la amante sin hombre. Querida socia. Querida socia. Querida socia. Querida socia, sé que vas a matarte, que por fin lo atrapaste, pero ya voy a decirlo. Querida socia. Querida socia. Querida socia. Querida socia, lo fascintRadio, labanda tanita, yo la llamo. Como ves, si cerramos el bravo, y en la última clausula, le aumentamos tantito. Nada mas detalles, tumor andabas de la ropa. Pero yo se la quito Y Carmen se presentó así con la banda real Que calificación del 5 al 10 tiene Elvis Crespo para Carmen Vamos a ver, ahí, que dice, que dice Un 7 Y cual sería la calificación secreta de Eduardo Capetillo Sumando puntos para la ansiada inmunidad que vamos a entregar más adelante